Le arrancaron las uñas, le quebraron los dedos y le apuñalaron los brazos. Estas fueron algunas de las torturas que Faber López recibió por parte de la policía antes de morir. Fue lo que manifestó Fátima Vivas, madre del oficial asesinado, después que le entregaron el cuerpo de su hijo, quien además aseguró que junto a un médico comprobó que Faber no presentaba ningún orificio de bala en la región craneal. Pero cuando yo vengo a la casa, yo lo desnudo y lo reviso paso a paso. Y estoy con el médico forense y me dice no hay impacto de bala. Él muere de tortura. La conclusión del forense es que estas barbaridades que le hicieron fueron cuando él estaba vivo. ¿Por qué llega a esa conclusión del forense? Porque él excretó sangre, excretó sangre. Y cuando alguien fallece, la sangre como que se cristaliza o se coagula, como se dice popularmente, entonces no puede excretar sangre. Antes del asesinato del oficial de policía, su mamá relata que Faber López había pedido su baja, petición que le fue rechazada y como consecuencia fue amenazado de muerte. Teresa Reyes, 100% Noticias, El Canal.